Un saludo especial para todos los graduados de Uniminuto Virtual y a distancia. Hoy quiero hacerles una invitación muy especial a que se inscriban a los cursos masivos en línea, que se conocen como MOOC. Estos cursos son una tendencia a la educación, es una alternativa de una educación diferente, de una educación innovadora. Los cursos masivos en línea son cursos, como su nombre lo indica, masivos y en línea, para todo el mundo, todo el que se desee inscribir lo puede hacer. Actualmente Uniminuto cuenta con la segunda edición del curso masivo en línea de paz y no violencia y los invitamos a que se inscriban en este curso. Son cursos donde ustedes pueden compartir con personas de diferentes partes del mundo. Tenemos alrededor de 1.700 inscritos de 32 países, entonces ya ustedes verán cómo es de importante y cómo va a ser de interesante que ustedes puedan interactuar e intercambiar opiniones sobre la paz y la no violencia en este curso masivo en línea. También tenemos otros cursos que estamos preparando, como resistencias ciudadanas, como acto creativo, algunos relatos bíblicos de los asesinatos en la Biblia, que son cursos muy interesantes. Lo que quiero Uniminuto, y son de las pocas universidades que han incursionado en Colombia con este tipo de cursos, es que ustedes también, como egresados, como graduados nuestros, se inscriban y sigan con su proceso de aprendizaje, con su proceso que a lo largo de la vida, pues ustedes van aprendiendo, van obteniendo otras competencias, otras habilidades, y los cursos masivos en línea les va a permitir eso. Los invitamos a que se inscriban en este curso de paz y no violencia y compartan con diferentes personas en el mundo, alrededor del mundo, y que sean parte también de esta tendencia de la educación, los cursos masivos en línea. Aquí aparece el enlace donde lo pueden hacer, aún lo pueden hacer, y qué rico que compartan con nosotros, y como lo dije anteriormente, que sigan estudiando, que se sigan formando.